El Instituto de Energía, si bien fue creado con base de la Secretaría de Energía de la provincia, que estaba más que nada dirigida al control del hidrocarburo, digamos, del gas y el petróleo, también las energías, tanto renovables como no renovables, eléctricas, tenemos una gerencia especializada para ese tema y tenemos que también hacer los controles correspondientes. La inauguración de esta gran obra, el primer gran parque eólico de generación en la provincia de Santa Cruz, en el Franco Norte, de los tres que han sido aprobados, este que finalizó, otro en construcción y otro que está por iniciar las obras. Nosotros hemos tenido participación en cuanto a que inició la obra, haciendo las auditorías correspondientes y bueno, lo hemos ido acompañando a Petroquímica en el desarrollo de esta fantástica obra que va a entregar 126 megawatts al Interconectado Nacional. Hay una parte de lo que genera el parque, 100 megas que van a los hogares a través de Camesa, pero también hay 26 megas que directamente vende el proveedor a empresas que necesitan alto consumo energético. Pensemos que, como dijo también el Ministro, es un aporte muy importante a los... 900 megas que tiene hoy en día de energía renovable todo el país, nosotros estamos aportando 126. Entonces, es un porcentaje muy importante que está haciendo la provincia de Santa Cruz y este es simplemente el primer parque. Luego vamos a tener el parque que se está haciendo en Coloicaique, que se llama Hércules, y también el parque de Cañón León, que es de la empresa de YPF. Y a eso se suma, cuando estén terminadas, las represas hidroeléctricas. Todo de energía renovable. Y ese va a ser un aporte muy importante y sustentable que va a hacer la provincia de Santa Cruz, tanto para el país como también para exportaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!